Según parece, Joaquín sufre un extraño síndrome, que le afecta especialmente a la garganta. No es que haya cogido frío, no. Lo que tiene es una farinitis, farinitis crónica, aunque él no está muy convencido, la verdad. La manera de cantar, como yo estoy acostumbrado, más que a escuchar a Farina, porque me gusta mucho, por lo menos se me va un quejito o más que otro, igual que Farina, pero vamos, no mucho. Es porque me gusta mucho Farina. A Joaquín le encanta Farina, pero no quiere decir que vaya a cantar igual que Farina. A ver, ¿qué quitamos, Sandra? Mira, no, los giros de Farina. No quiero que me haga... ¿Vos haces sin los giros de Farina? A ver, a ver, las coletillas de Farina. Nadie nunca jamás, ni mi familia, ni la gente que me ha escuchado cantar, nadie me ha dicho que me parezco a Farina cantando. Está teniendo unos temas que son de Farina y yo me alegro mucho poner. Voy a pedir un favor a toda la gente que está en el público. Deja de compararnos con los artistas que cantaban las canciones. La gente me lo dice, que canto y tengo mi estilo. La gente por la calle me lo dice, que tienes tu estilo, que no imitas a nadie. Tener Farina es muy difícil, porque hacer las cosas que hacía Farina, eso es súper complicado. ¿Tú crees que me parezco a Farina? Me vino amargo, que amargué, que amargué. Muy bonito vídeo, enhorabuena a la gente que lo han montado, a la gente del programa que lo han montado, porque la verdad es que es un homenaje, ¿no? Yo creo que si fuera Farina no estaría aquí seguramente. ¿Perdona? Que si yo fuera Farina que no estaría aquí seguramente. Nadie lo sabe, ¿eh? De aquí estamos intentando sacar nuevos valores de la copla y nuevos artistas de la copla. Como decirte que me encanta, sí, la verdad. Es que él, Antonio Molina y Manuel Escobar son... ¿Y tú esta Fariniti te la anotas o no? No, que eso es una cosa que se inventó. Como yo, es que mira, eso tiene su explicación. Yo cuando entramos aquí teníamos que tener una lista de canciones que cada uno nos gustara más. Yo le puse todas las canciones de Farina. Ahí viene la Farinitis que me comentaba el pibe. Pero no era porque yo me parezca a Farina, sino porque le puse toda la lista de las canciones de Farina. O sea, esto dicen que tienes un cierto aire a Farina. Yo no sé lo que piensa el jurado. No, no, yo creo además, hablando como hablamos antes de ser excesivo o no, yo creo que Joaquín es más recogido que Farina y a mí particularmente me gusta más el cante recogido. Lo único que sucede es que le gusta mucho y por eso le dije lo de Fariniti, igual que existe el pantogismo profundo, que es otra enfermedad, la marifetosis reumática, hay muchas enfermedades delante. Yo creo que vosotros siempre decís, sobre todo Hilario, que no te gustan los artistas que imitan a otros artistas, sino que te gusta que tengan su estilo propio. ¿Joaquín lo tiene? Sí, tiene su estilo propio, en ningún momento ha tenido ni un quejío de Farina. Y además, siendo admirador como es de Manuel Escobar o de Farina, para mí sigo diciendo que la mejor copla que ha cantado es Tus ojos negros. Para mí, para mí, que no la canta Farina, que es más una canción más de mujer, aunque las canciones son de mujer y de hombre, pero vamos, que la han cantado más, la copla la han cantado más mujeres que hombres. A ver si esta noche supera tu propio listón, pero antes yo quiero que miren la pantalla porque alguien de la calle quiere preguntarte algo. Joaquín, ¿usted le tiene celo a Antonio o no? ¿Qué pasa? Mira, Joaquín, hijo, con lo bien que canta, ¿por qué le tiene celo ni envidia a nadie? Mi alma, que tú vale mucho. Eso es lo que piensa la gente. Es que no le puedo contestar. Si la tuviera adelante, le diría que qué motivo he dado yo, que ve ella, para decirme que yo le tengo celo a Antonio. No, 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 ella te pregunta, ¿le tiene celo a Antonio? No, ¿por qué le tiene? ¿Por qué le tiene? Bueno, pues nos ceñimos a la primera y nos olvidamos de la segunda. No, no le tengo celo. Es igual que todo, es mi compañero y lo hace muy bien porque le voy a tener celo. Si lo gorda ya. No, 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 no. Somos compañeros y amigos. Compañeros y amigos. Pues yo que me alegro. Claro que sí. ¿Abrimos los teléfonos para ti? Sí. Antes, perdóname, quiero... La semana pasada tuve un comentario desafortunado. Respecto a Erika, que le dije una cosilla que no le gustó, le pido disculpas y que la gente no piense. Porque le dije, cuando me dijo que estaba mi mujer celosa, yo le dije, tú estás bebida. Hay gente que se la toma muy mal. No, 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 no. Pero quiero pedirle disculpas, quiero pedirle disculpas porque yo sé que a ella no le gustó mucho. Eso quedó muy claro. Vale, vale. Eso quedó muy claro y yo sé que tú las disculpas, la pide el corazón. Y que aquí, por favor, todo lo contrario. Aquí a lo que nos dedicamos, bueno, a lo que os dedicáis es a cantar. Y hay que demostrarlo en el escenario. Ya. Yo abro tu teléfono y tú mientras corres para allá. Vámonos. Lo de las farinitis de Joaquín nos viene muy a cuento porque hoy le toca interpretar un éxito de su admirado Rafael Farina. Esta cosplay está dedicada a la memoria de una de las grandes bailadoras españolas, Carmen Amaya. Joaquín Saez canta, Sendas del Viento. Aplausos. 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 Callarse por un momento de blatona y seguirilla, que por las sentas del viento y el aire va de rodilla. Entre pinta y chumbera, el silencio a un crepón, que a la gente hay canateira, le han partido el corazón. Aplausos. Aplausos. Mis coplas o los rosales, déjala que venga y vaya. Que estoy llorando a canales y la pena te lo amaría. La guitarra, amor ha puesto, se respone en su compás. Aplausos. Y de luto para los retos se vistió la soledad Y hasta la luna en la playa Diciendo de madrugada que pena Que pena Carmen Amaya Por un manto cru lleva al agua Dos ramas de hierbabuena Del yunque lloran las aguas Con una rosa morena Los gitanos y la señora El mocito y el marqués Toda España Reza y llora Hay sin poder se comprende Mi copla con los rosales Deja la que venga y vaya Que estoy llorando a canales La pena te lo amaya Y de luto para los retos se vistió la soledad Y hasta la luna en la playa Diciendo de madrugada Que pena Ay que pena Dios mío de mi alma Que pena Aunque hay pena Carmen Amaya Cuando hay un luna en la playa En la playa Que pena Que pena Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Joaquín A ver si has superado A estos negros ¿No? Vamos a ver ¿Cómo? No iba bien con el aplauso ¿Qué ha puesto? Un restaurante chino ¿No? Está muy guapo Está muy guapo, Joaquín Muchas gracias, hijo Bueno, Joaquín Dime, hijo Hoy estarás contento, estás cantando lo que te gusta Que es lo que no tendrías que hacer Porque si cantaras cosas que no conoces Pues seguro que le meterías más pellizcos O cantas muy bien Pero lo cantas un poquito mecánicamente Puesto que te lo sabes demasiado bien De todas maneras, ha estado bastante correcto Y no te voy a dar un disgusto Te voy a dar un 8 Muchas gracias Rosario Joaquín, sabes que me gusta mucho Como cantas Y aparte, demostrándonos En una canción que conoces Y que te sientes cómodo Nosotros Nos lo haces llegar Entonces como que nos sufrimos Nos lo haces pasar bastante bien Pero voy a ponerte una peguilla El pelo El pelo de la Charita Trabajaría más la puesta en escena Sí Sí la trabajaría un poquito más Te veo un poco perdido Y no se acopla a lo que estás cantando Te doy un 8 ¿Hilario? Joaquín, tú sabes que Rafael Farina Como Pepe Marchena Fueron los únicos que se dedicaban A los discos ellos mismos Cuando la grababan Sí, decía Para la señora Angelina Es como mucho Pero eso salía en el disco grabado Y Marchena se llamaba Algún fandango que ha creado El maestro de maestro Que era el mismo Pepe Marchena Pero Farina ha salido tres veces a hombros En plazas de toros Como los toreros Tú todavía no vas a salir aquí a hombros Como los toreros Tiene razón Pío lo que ha dicho Que te salgas a la perfección El repertorio de Rafael Farina Pero No has desentonado No Me ha gustado como lo has hecho Es decir No te puedo poner pegas Era Rafael Farina Pero sin imitarlo Superando incluso Algunas cosas Te doy un 8 también Vale, gracias Pues nada A mí me ha encantado como todo La verdad es que yo estoy ya Que ya no quepo más en mi cuerpo Esto es increíble como cantáis Me ha encantado Es verdad que te tiene que menear un poquillo más Que se te vea ahí el arte también Expresar con las manos Con el cuerpo Con el dedo no Con el dedo no eso Que me han dicho Que es un dedo peligroso Ah, vale, vale No, no No me han salido ya Tú eres de los condes Tú eres de los condes Que ha estado precioso Que un 9 para ti Muchas gracias Bueno, Joaquín Bastante buena nota también Vamos a ver dónde quedas en la clasificación El último El último dice El último Vamos a comprobarlo Pues efectivamente Quedas el último En la puntuación Según el jurado Y eso hace que haya Cuatro personas De momento En la zona de peligro Tenemos a Joaquín A Mari Carmen Abad A Gema Y a Juan Calero No sabemos lo que pasará Todavía queda la votación del público Y muchísimas noches por delante Muy bien Venga Pues como le he dicho a Joaquín Quedas muchas noches por delante Nos queda